DELINA RECORD Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día te fueras Solamente para mí Oh, para mí DELINA RECORD Pienso, pienso, pienso en ti Como un mensaje de la oscuridad Me llevas a rete gritar Oh, no, no Oh, no, no Soy Madeline Oh, oh, oh No quiero saber de ti No quiero volverte a ver 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 Como un mensaje de la oscuridad Vuelve a amanecer, tan sola y triste como ayer Vivo esperando tu querer y tu no puedes comprender que yo no muero sin tu amor Y me sufre en el dolor, que me desprecio es corazón, yo voy a perder la razón Vuelvo a confesar, hoy te encuentro en el altar, que no te puedo olvidar Aunque no quieras verme ya, pido que vuelvas por favor Y que perdones la traición de quien te llamó, que no lo impide sin tu amor Hoy he vuelto a buscarte, me he podido romper, ya dispuesto a explorarte y pedir perdón Regreso mi amor, regreso mi amor, regreso mi amor Te pido perdón, regreso mi amor Hoy he vuelto a buscarte, me he podido romper, ya dispuesto a explorarte y pedir perdón Regreso mi amor, regreso mi amor, regreso mi amor Hoy he vuelto a buscarte, me pido perdón, regreso mi amor Regreso mi amor Me llevas a la eternidad Y todo el mundo haciéndolo Váil más, váil más Váil más de nuevo La chica. Pienso, pienso, pienso en ti Como la fiesta de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Como la escala de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad La noche nada me imagino hasta aquí Dime que siempre tú estarás Y en mi alma no te quiero evitar Solo me siento yo Solo recuerdo ese amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti Como la escala de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Como la escala de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Esto, el curso de barrio La noche se hace Me llevo hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Como la escala de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Esto es Janine La chica a fuego Cumbia, cumbia de barrio Hola, me dices que te vas Y nunca volverás Y que solo es por un tiempo Bien, lo tienes que pensar Pero no sabes tú Amor, lo que yo siento Siento que a mí no te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidarte Pero tú me dices que No piense más de ti Te vengo a acostumbrar en él Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si soy yo que a ti Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Cántate por las orígenes Y con todo el corazón Verónica Cerrar en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigas me vienen a buscar Me presentan amigos a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclava de tu amor Ay amor si está tuya mi vida Porque me castiga y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Hoy es una noche muy tranquila No puedo dormir si pienso en ti, pienso en ti Estoy recordando que me has brindado un sincero amor Te voy a hacer por ti, te voy a hacer Yo puedo tenerte así quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Ya serás tarde Cuando te des cuenta de amor, ya serás tarde Ya serás tarde Para nuestro amor Para tu pasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no quiero seguir sufriendo No puedo vivir sin ti Si tú no regresas te quiero morir Y mis noches se vuelven infierno Me paso pensando en ti ¡Suscríbete! 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 El que era para ti y con toda la luz solo De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Soledad Flores Es peligro percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que ha llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Con la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tu ser DIN A RECORDS DIN A RECORDS Explícate Que le soy sincero Dije por qué Dije por qué Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Así conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Música 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 ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! Yo que buscaba fuego, no pude encontrar Ni a tu ojos tristes porque no buscas a quien amas Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Sí, sólo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú Sí, sólo tú Tú eres nieve, sales, muy fría ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti 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 Ay, vida mía, no me vas a sufrir ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! Música Qué gran dolor sentí al saber que tú No te ibas a marchar con el otro Nunca me dejes solo porque sería capaz de matarme por ti Ahora te quiero cariño que tú le tengas temencia A mi pobrecito amor hay que sufre y llora por ti Ahora te pido cariño que tú le tengas temencia A mi pobrecito amor hay que sufre y llora por ti Para la familia López Ahora sí Música De gran dolor sentí al saber que tú Que te ibas a marchar con el otro Nunca me dejes solo porque sería capaz de matarme por ti Ahora te quiero cariño que tú le tengas temencia A mi pobrecito amor hay que sufre y llora por ti Ahora te pido cariño que tú le tengas temencia A mi pobrecito amor hay que sufre y llora por ti Música 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 Música